La marea entra y sale, entonces estos son los nombres en inglés de el fenómeno de las mareas. Esto es una rendición artística de nuestro fenómeno más reciente, se llama Curiosity. ¿Saben algo sobre Curiosity? Yo creo que esto se hizo de día aquí en España. ¿Pudisteis ver el aterrizaje de Curiosity en Marte el pasado mes de agosto? Fue muy emocionante para nosotros en Pasadena, en California. Esto es un autorretrato y esto es una imagen de Curiosity tomada por algunas cámaras que existen en el robot para poderse fotografiar a sí mismo. Tiene el tamaño de un pequeño coche, pesa un poco más que una tonelada métrica y va a estar en la superficie de Marte de dos a diez años. Tenemos un plan para que recoja muchos datos a lo largo de los próximos dos años. Lo que os importa a vosotros es que algunos podéis ser madres o padres que hayan ayudado a construir este robot. ¿Y por qué digo esto? ¿Alguien sabe? ¿Hay alguien de Barcelona que quiere adivinar, que quiere dar una idea? ¿Hay alguien en esta sala que puede tener una madre o un padre que haya ayudado a construir a Curiosity? Este robot cuenta con una estación meteorológica que llamamos el Sistema de Seguimiento Medioambiental del rover y que es de España. Fue desarrollado aquí por el Centro de Astrobiología, aquí en las afueras de Madrid. Tiene una gran antena de alta ganancia que nos permite mandar señales a la Tierra. Que fue construida por CEDETI, aquí en Madrid. Las señales que vienen a la Tierra frecuentemente son captadas por la Estación de Comunicación Espacial en las afueras de Madrid. Y esto es una relación clave para nosotros, esta relación con España. Pueden estar muy orgullosos de este rover. Como español, este es mi rover. Mi país está representado en la superficie de Marte. La dirección de exploración y operaciones humanas. Ellos hablan de los vuelos espaciales, ellos con el transportador fueron los que operaron el transportador y actualmente estamos desarrollando la capacidad de vuelos comerciales para poder servir a la estación internacional. Y también estamos desarrollando un vehículo de gran carga que puede ayudar a llevar a las personas a la Luna o a Marte. Esta estación ha estado en órbita más de 12 años. Los seres humanos llevan casi 12 años en esta estación espacial, cada segundo y cada día. Durante casi 12 años de sus vidas, de vuestras vidas, no ha habido ni un solo día que no todos los seres humanos que pertenecen a este mundo han estado en este planeta. Porque seis han estado en algún momento en la estación espacial. Estas son las empresas. Hay una empresa americana que se llama SpaceX. Tienen un cohete y el Falcon 9. Y esto se llama Dragon. Esto es la cápsula que fue al espacio en diciembre de 2010. Por primera vez, una empresa privada mandó una cápsula al espacio en mayo. Hicieron una demostración. Fueron a la... Ellos se conectaron a la estación internacional. El espacio. Ellos pudieron llevar unas cargas desde la estación espacial hasta la Tierra. Es la primera vez que se ha hecho con una empresa comercial. Tenemos a Cygnis en el centro. Y esto no fue construido en Estados Unidos. Es un módulo construido en Italia. Tienen una colaboración internacional que utilizan para desarrollar su capacidad comercial. Va a hacer un... Y aquí a la derecha tenemos una representación de nuestro vehículo de alto levantamiento. En aeronáutica trabajamos con aviones, sistemas de aeronáutica. Y para asegurar el viaje aéreo para todos los ciudadanos. Fueron a la derecha tenemos. Flexión al